La evolución de la sociedad está marcada por quienes se han arriesgado a materializar lo que sueñan e imaginan. De ahí nace la creación de la Escuela de Arte Municipal de Puerto Viejo, un espacio de intervención sociocultural orientado al fortalecimiento de la cultura de las personas. Dentro de este plan de acción es importante el aporte de la comunidad. Es así que en días pasados se efectuó el acto de entrega-recepción de 31 instrumentos musicales que serán utilizados por los alumnos que integran esta escuela. La entrega consistió en seis trompetas, cuatro trombones, seis saxofones altos, tres saxofones tenores, ocho clarinetes y cuatro flautas traversas. Esta es la herramienta que necesitaba nuestros músicos, nuestros artistas para desarrollar. Ya tienen la formación en cuanto a solfeo y todo eso. No hace falta la instrumentación, el manejo de los instrumentos. Esta donación fue realizada por parte de la familia Andrade Castro, como un aporte a los jóvenes portovejenses para que puedan desarrollar sus habilidades artísticas. Saber que sembrando las semillas de hacer buenas cosas, nosotros podemos alcanzar y escalar posiciones nuevas. Los felicito a ustedes por el trabajo que están realizando y los estimulos que en mis palabras pueden llegarles a seguir trabajando con las cosas musicales. Son 70 jóvenes los que serán beneficiados con la entrega de estos instrumentos, de un total de 140 que reciben aprendizaje artístico, en modalidades como artes escénicas, plásticas, dibujo, pintura y música. Estamos aquí para dar las palabras de agradecimiento por la donación que ha dado para la Escuela de Arte y la música que para nosotros necesitamos para aprender. El objetivo es convertir a la escuela en un semillero de artistas y poder constituir orquestas y bandas con una amplia formación académica para que representen a Puerto Viejo a nivel nacional e internacional. Tenemos que tener metas claras en todos los ámbitos. En el ámbito cultural el municipio no puede preocuparse. Aquí ha habido y hay muchísimo talento, pero talento que ha estado disperso. No puede ser que tengamos un músico profesional si le damos un curso de dos meses. Estos son trabajos que hay que hacerlo por años. Y hoy lo hemos iniciado, afortunadamente, con el apoyo de la empresa privada o de iniciativas privadas. Nosotros vamos a poner los recursos, vamos a comprar instrumentos, vamos a contratar profesores y directores de talentos para que Puerto Viejo después de unos años sienta el orgullo de primero tener un conjunto de cámaras y un grupo de ballet de nivel profesional para que nos represente en todas las esferas, tanto nacionales como internacionales. Porque el arte y la cultura nacen de ti.